¿Qué debe hacer una comunidad para poder organizarse en aquellos casos en que les haya vendido una urbanización y ellos vean la necesidad de cerrarse, de administrar sus ingresos, los gastos comunes, ejercer esos derechos del comunero que le confiere el Código Civil y por supuesto la misma dinámica de la comunidad y que al no estar regidos por la ley de propiedad horizontal pues tienen que acudir a otro tipo de organización civil y en este caso a la figura de las sociedades de derechos privados, las sociedades, las asociaciones civiles justamente que están regidas por el Código Civil. Para mí es verdad que es un placer tenerte porque cada vez que intervienes en este programa pues nos nutres con muchos conocimientos. Mira, antes de que ingresara estábamos hablando en la antesala de por qué una asociación civil no se regía por la ley de propiedad horizontal y se veían en la necesidad de constituir una asociación civil de propietarios de casa. ¿Podemos hablar un poquito de este tema de la comunidad, Natalia? Claro, con muchísimo gusto. Yo pienso que lo primero que debemos es diferenciar lo que es una asociación o comunidad de propietarios de bienes destinados al uso residencial, bien sea de casas, bieniturías o parcelas de terreno, que en este caso es lo que nos ocupa y que según la legislación venezolana está contemplada en el artículo 19, ordinal 3º del Código Civil. Allí se define muy claramente lo que es una asociación civil, generalmente es considerada sin fines de lucro y lo que es un condominio como tal, que es la legislación venezolana, está regido por una ley especial que es la ley de propiedad horizontal. De manera tal de que podemos darnos cuenta de que ya el ámbito jurídico son dos leyes completamente distintas, el Código Civil Venezolano y la ley de propiedad horizontal. Entonces, una asociación civil generalmente trata de un grupo de personas jurídicas de derechos privados cuyo fin es organizarse para acometer proyectos mancomunados que les permitan el logro y desarrollo de metas, de planes, de estrategias para la obtención de un fin común, ya sea en el presente o en el futuro. Es decir, que hace una comunidad de propietarios de casas, de bienhechurías o parcelas de terreno que se unen para lograr construir, desarrollar, adquirir o poseer bienes de los cuales esta comunidad carece. En cambio, un condominio es un órgano direccional y administrativo que se elige por votación en una comunidad que está destinado a lograr la conservación, manutención y administración en el tiempo de bienes o cosas comunes, pero que ya están construidas, adquiridas y que han sido declaradas habitables. Y que esos bienes, bueno, pertenecen a un grupo de personas que son propietarios, sin menoscabo de que a futuro, dentro del ámbito de ese condominio, se puedan constituir, desarrollar o adquirir otros bienes presentes o futuros. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿para qué entonces constituir una asociación civil sin fines de lucro? Presidencias de donaciones o financiistas públicos o privados. Por ejemplo, son un grupo de propietarios que ya adquirieron un terreno y entonces ven ahí la posibilidad de desarrollar una urbanización, constituir un grupo residencial, pero que no está construido. Entonces, bueno, se unen ya sea si está construido para pavimentar las calles, por ejemplo, para lograr tener acometida de alumbrado eléctrico, para hacer pozos de agua, para construir una cancha deportiva, un módulo policial o cualquier bien o servicio que requiera la comunidad. ¿Cómo se logra constituir o formar una asociación civil? Allí, bueno, como todo, es necesario cumplir con un proceso formal, organizativo y jurídico, ya que hay que elaborar un documento que se denomina acta constitutiva estatutaria, que a todo evento la recomendación siempre será realizarse este tipo de documentos bajo la supervisión de un abogado, que es quien va a redactar esos estatutos y quien va a describir todo lo relacionado a la creación de esta asociación de personas, el nombre de la asociación, definir los objetivos, los alcances que se quieren lograr con la creación de la asociación, que se va a encargar el abogado de sugerirles, que se contacten a las personas que tengan el mismo ánimo, el mismo deseo de apoyar el proyecto y su ejecución, definir la cantidad de miembros que van a participar, los que integrarán su junta directiva, hay que definir los datos personales, la ubicación de la asociación o la comunidad de propietarios o de con vecinos y cuáles son las tareas que cada miembro va a relacionar, qué va a realizar, qué deseos tienen de lograr en esa comunidad. Todo esto se va a colocar en un documento, allí hay que aclarar bien cómo va a ser la financiación de la asociación civil, qué patrimonio, cómo se va a formar, con qué aportes económicos se van a trabajar, si va a provenir de los asociados a los que se les va a fijar aporte mensual o si bien se va a lograr a través de donaciones o financiistas, instituciones públicas o privadas y cuál va a ser el uso que se le va a dar al dinero. Todo esto, bueno, como digo, es un proceso formal que tiene el destino inclusive de tener un tesorero, un contador, un secretario, para, digamos, lograr inscribir el documento en la institución pública que le va a dar el carácter de legalidad. ¿Qué oficina pública le da el carácter de legalidad a una asociación civil? La oficina del registro principal, donde se va a llevar ese documento para protocolizarlo y allí, pues, también se le van a indicar a las personas los pasos que se deben seguir dentro de esa oficina. ¿Cuál es el beneficio de constituir una asociación civil? Bueno, que puedo contratar con el Estado, que puedo solicitar la financiación y o donaciones de organismos públicos y privados para poder desarrollar mis fines. Y, bueno, que en materia impositiva, en la parte de impuestos, pues, se le da un tratamiento especial, porque en muchos casos, como son sin fines de lucro, el Estado la gestionera de pagar impuestos, contribuciones o tasas. Entonces, en ese sentido, tenemos que aclarar, pues, que la asociación civil a veces no está, el bien no está totalmente terminado o desarrollado o construido. Puede ser para proyectos, inclusive, futuros de lograr un desarrollo y de crear en esa comunidad, con la ayuda, pues, de todos los miembros de la asociación, bien sea una urbanización, bien sea un desarrollo de parcelas, de casas, respetando, por supuesto, también las leyes especiales, que en este caso, pues, la ley de parcelas, en caso de que se trate de parcelas, hay que tomar en cuenta, pues, las disposiciones de ellas. Los condominios, en cambio, siempre están referidos a bienes ya construidos, a bienes totalmente desarrollados, que tienen su permiso de habitabilidad y que el inmueble ya está habitado por muchas personas, ¿verdad? Generalmente trata de desarrollos residenciales construidos sobre una parcela de terreno. También pueden ser casas o pueden ser edificios, donde, digamos, muchas personas comparten la propiedad de esos espacios comunes. Y, por tanto, esos espacios comunes requieren de ser conservados, mantenidos y gestionados y cuidados solidariamente con el aporte económico mensual, dividido a por rata entre los propietarios, que es lo que llamamos alícuota o es lo que la gente conoce como las cuotas mensuales que se deben pagar para la manutención de esas áreas comunes. Esos son los fondos que tiene el condominio. El condominio no se mantiene de donaciones como sí pueden o pudieran hacerlo las asociaciones civiles. ¿Cómo se crea un condominio? Diferente de la asociación civil. Un condominio se crea a través de un documento de condominio que contiene la descripción del terreno sobre el cual se construyó el parcelamiento, la urbanización o el edificio, o el conjunto residencial. Ahí se van a fijar las normas que regulan la administración y conducta de los propietarios de dicho inmueble y se van a describir con toda claridad los deberos y derechos que van a tener esos copropietarios. ¿Verdad? Esto generalmente los copropietarios pues tienen que mantener una adecuada participación en esos deberes y derechos para poder llevar a cabo la conservación, la formación del fondo de reserva y todas las directrices que van a regular esa comunidad. ¿Cómo se adquiere legalidad un condominio? Mediante la protocolización o registro del documento de condominio en la oficina subalterna de registro inmobiliario de la dirección o domicilio donde está ubicado el inmueble, ya sea el conjunto residencial de casa o un edificio. ¿Qué órgano lleva a cabo la administración de un condominio? El órgano ejecutivo de un condominio es lo que conocemos como la Junta de Condominios, cuya elección se efectúa por votación popular dentro de esa comunidad de copropietarios y generalmente está integrado por tres copropietarios, como mínimo tres suplentes y dentro de ellos se elige un presidente y un administrador. Mira Natalia, disculpa que te interrumpa un momentico, pero nos están haciendo una pregunta, estamos en vivo, estamos conversando con la doctora Natalia Clavo y nos están preguntando si en este momento están permitiendo el registro de asociaciones civiles en el registro principal, porque esta persona nos dice que tenía entendido que está sujeto a la autorización del SAREN, ¿tienes alguna información acerca de eso? Efectivamente, sí. Efectivamente, están regulando, digamos, está llevando el control el SAREN, bueno, hay que llevar el documento constitutivo de la asociación civil a los fines de su revisión y dependiendo del objetivo que pretenda desarrollar la asociación civil, en esa medida, pues, le admiten el documento para su procesamiento y constitución y firma. Pues, es una, digamos, no es que ellos se nieguen a protocolizarlo, registrarlo, sino que están verificando, pues, cuáles son los fines y los objetivos a lograr y, sobre todo, la parte de cómo se va a desenvolver la parte patrimonial o económica de la asociación civil. Pero, bueno, el peor trabajo es el que no se hace, hay que llevar el documento a revisión y allí, pues, el registro emitirá su opinión, inclusive a veces sugieren hacer algunos cambios en relación a la redacción del documento para asesorar al ciudadano, pues, para el mayor beneficio y el logro de los fines, pues. ¿Han tenido experiencia en registros efectivos que se hayan podido hacer después de esa prohibición? Sí, han habido una, claro, no voy a nombrar en este momento, pero sí hay algunas asociaciones o instituciones que sí se han logrado protocolizar. Porque, justamente, yo creo que no hay ningún problema cuando se tratan de asociaciones civiles de propietarios de casa, ¿no? Está muy claro el objeto, Natalia, ¿no? Exactamente. Lo que sí a lo mejor puede haber inconvenientes es ese tipo de ONGs que últimamente se han venido registrando, ¿no? Es correcto. Por muchas razones. Hasta, inclusive, la misma ley de, no recuerdo el nombre, hay una ley de blanqueo de capitales, que se me olvidó el nombre en este momento. Está siendo muy riguroso, y no solamente aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo, pues, están tratando de supervisar y fiscalizar ese tipo de organizaciones que se constituyan y no se conozca cuál es el... El verdadero objetivo y el fin que se va a lograr precisamente para evitar, pues, alguna comisión de algún delito, bien sea de timo, de estafa, etcétera. Por eso les digo que el objetivo debe ser claro y expresado en el documento sin ninguna clase de menoscabo. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Y, generalmente, con fines residenciales, pues, yo no he visto que haya habido ninguna clase inconveniente, pues. Ok. Natalia, fíjate que tratándose de esta figura jurídica de derechos privados, como es una asociación civil, pudiera la comunidad tomar algunas normas que le puedan ser aplicables de la ley de propiedad horizontal, por ejemplo, para regular cómo se convoca a las asambleas, cómo debe ser el quórum, pudiera tomarlo por analogía estas normas e incorporarlo dentro de sus estatutos. Sí, sí, por supuesto que sí, porque es que estamos hablando de que hay un documento constitutivo estatutario, y aunque no es igual al documento de condominio, en todas esas asociaciones o organizaciones direccionales debemos mantener las mismas formas de actuar, pues. Ok. Se convocan asambleas, en ellas se discuten los temas o propósitos a tratar, en los condominios también se hace lo mismo, se convocan asambleas de copropietarios, allá convocan asambleas generalmente las asociaciones civiles con la junta directiva, pero también hay una definición de los proyectos que se van a hacer, qué es lo que se va a lograr, en qué vamos a invertir los fondos. En los condominios prácticamente hacemos igual, por esa razón podemos aplicar en ese sentido la misma normativa, pues. Que esa normativa deriva propiamente del Código de Comercio, de la Constitución de las sociedades mercantiles y comerciales, aunque no vamos a confundirlas con estas que son sin fines de lucro y son civiles. Pero al fin y al cabo, la forma de actuación es la misma, tanto para una junta de condominios como para el órgano direccional de una asociación civil, pues. Así es. Bueno, Natalia, de verdad que como siempre agradecida por esta información tan clara, tan completa y sobre todo con mucha propiedad, porque el haber estado tú al frente de la notaría por un cierto tiempo, pues te da autoridad para poder decir todas estas cosas que estás diciendo. Claro. Te agradecemos mucho de mi condominio en la radio, tu participación y esperamos tenerte por acá muy pronto con otro tema tan interesante. Gracias, Tibaire, muy amable por tu invitación y bueno, cualquier duda que tengan, pueden enviártela a ti y entonces canalizamos para terminar de aclarar cualquier puntico, pues que por obra del tiempo no hayamos podido. Un fuerte abrazo y feliz día para todos. Igualmente. Chau.